Olly the Brave es una película, es un film que está dirigido por Joseph Koszynski, director de Oblivion, director de Tron Legacy, va a ser el director de Maverick, la segunda parte de Top Gun, película con Tom Cruise, va a participar de nuevo. Tenéis a Josh Brolin, Miles Taylor, Jeff Bridges, tenéis también a Jennifer Connelly, Andy McDowell, Taylor Kitsch, que le pudimos ver en John Carter, una película de acción, una película de acción, un drama basado en hechos reales, una película con bomberos, un film que me ha costado mucho ver porque no la proyectaban en Parque Sur, en ese centro comercial, en la sala de cines. Me he tenido que ir a Nasica porque no la proyectaban en muchos cines y no sé lo que ha ocurrido con este film de acción que la verdad me gusta más que muchas de las películas que se han estrenado este pasado viernes. No entiendo cómo Sin Rodeos se ha proyectado en tantos cines y está Héroes en el Infierno. No, cuando es una película fantástica que puede recaudar muchísimo dinero y que va a entretener a los espectadores como ningún film en los últimos meses. Una película de acción, una película de la línea de El Único Superviviente, un film que tenéis comentado, me encanta El Único Superviviente, película de Peter Berg, en la que estaba Taylor Kitsch, esos soldados, esa épica ahí luchando, ellos solos contra ese ejército en aquella montaña. Aquí tenemos a Bomberos en esa montaña basada en hechos reales, en ese incendio de Jarnel Hill. A nivel técnico la película es una pasada, pero primero voy a comentaros un poquito qué me ha parecido en sí el film. Bueno, el final es sorprendente, yo no me lo esperaba. Todos los actores están muy bien. Es una película de 134 minutos, 2 horas y 14 minutos. No me la esperaba tan larga, teniendo en cuenta que es una película en la línea de El Único Superviviente y tal, dos horitas, pueden dar de sí lo suficiente para desarrollar una película como esta. Pero es una película, fijaros, una película que trata de meternos en la vida de estos bomberos, de esta brigada de Arizona, como quieren conseguir ser una brigada de élite, pasar esa prueba en primer lugar, y luego vamos a tener una serie de pequeños incendios hasta llegar a lo que ocurre al final. Cuando tú ves la película o cuando tú vas a ver ese film piensas que va a ser la típica película en la que rápidamente vamos a llegar a ese incendio y va a ser el grueso de la acción. Pero aquí no, aquí tenemos una película que el grueso o todo el metraje o la mayoría del metraje está enfocado en presentar a los personajes, que esto está muy bien para que luego cuando llega al final y vemos lo que pasa, pues te cale más lo ocurrido. Pero yo creo que se han pasado tres pueblos, así lo tengo que decir, porque tú no te puedes tirar una hora y 20 metiendo paja. Bueno, paja, claro. ¿Qué podemos interpretar como paja? Porque están desarrollando los personajes, están desarrollando conflictos, eventos, sucesos. Nos hablan del personaje de Miles Teller que le vimos en Weeplash, del personaje de Josh Brolin, de su pareja, la interpretada por Jennifer Connelly, que anda ahí con unos caballos. El personaje este de Taylor Keats, los conflictos que tiene. Bueno, en ciertos aspectos esta película es un poco cliché. Tiran por cosas ya vistas en films, el típico jovencito que llega, problemático, que se va a introducir en este grupo con el Josh Brolin, que es el jefecillo, el más experimentado, el personaje bueno, tipo Armageddon, el personaje aquel de Bruce Willis y luego teníamos al de Ben Affleck, ¿os acordáis? La película aquella de Michael Bay, pues aquí más o menos el personaje de Josh Brolin sería el de Bruce Willis y el de Ben Affleck sería el de Miles Teller. Pero luego tenemos muchos secundarios como Taylor Keats, que tiene conflictos con el protagonista, lo típico. tenéis al este, bueno, el Batch Dale, que es otro de estos cachas guaperas que va con Josh Brolin como un un subjefe que anda ahí, ¿no? Otro tío experimentado. Pero tenemos un grupo muy grande de bomberos ahí en Arizona y es una película muy interesante porque yo no había visto películas de bomberos de este tipo. Bueno, todos hemos visto Llamaradas, aquella película sensacional con Robert De Niro, con Carl Russell, Llamaradas es un peliculón con esa banda sonora de Hans Zimmer. Pero así, de bomberos, talando árboles, creando líneas para combatir el fuego, porque aquí lo que hacen estos bomberos que, bueno, en un primer momento no están en primera línea, ¿vale? Ellos quieren conseguir un certificado para convertirse en bomberos de élite, pero andan, pues más o menos en un segundo, en una segunda línea combatiendo el fuego, ¿vale? Hacen una serie de líneas, unos surcos en la arena, en el suelo, y luego prenden, ¿no? Prenden alrededor y así consiguen parar el fuego antes de que llegue. Esto es muy interesante, yo esto no lo había visto nunca, no tenía ni idea de cómo funcionaba la extinción de los fuegos ahí en Estados Unidos, y la película contando eso es una maravilla, ¿no? Como te exponen cómo trabaja esta gente, con aviones reales, echando agua sobre el fuego, en escenarios reales, a lo mejor hay infografía, seguro que hay muchísima infografía, pantalla verde, pero los efectos visuales son maravillosos. A nivel técnico la película es una pasada, los actores están todos sensacionales. Bueno, tenéis a nivel técnico a Claudio Miranda, que ya trabajó con Joseph Kosinski en Oblivion, trabajó también con él en Tron Legacy, espero que trabaje con este director en Top Gun. Yo en cierto momento he desconectado bastante del film, ¿vale? Porque ya me estaba metiendo muchas historias, muchas bajas, y he dicho, coño, venga, vamos ya, vamos ya a lo que pasa ahí, ¿no? En el incendio de Jarnet Hill, pero no acababa de llegar, había, bueno, te presentan diferentes incendios, cómo trabajan, y tú ya empiezas a desconectar del film, ¿no? Ves al personaje de Jake Bridget, ahí dentro de un local, bailando country, yo ya le decía a la persona que iba conmigo, verás ahora, me van a contar los líos de Jake Bridget con su pareja, que Jake Bridget lo hace bien, ¿no? Se ve que le ha puesto un acento típico personaje de estos pueblos perdidos de Estados Unidos, como un poco en Comancheria, ¿no? Parece que es una versión 2.0 del personaje de Comancheria, pero me encanta, Jake Bridget, que os puedo decir, en Comancheria estaba fantástico, Josh Brolin también, está increíble, bueno, cuando le veamos en Deadpool 2 o en Infinity War como Thanos, y si os gusta mucho este actor, le tenéis que ver en los País para Viejos, aquí está fantástico, con esos tatuajes, con esa perilla, me encanta, es el típico actor americano, el hijo de James Brolin, y no sé, pues le da ese toque, ¿no? Ese toque como pudimos ver también en El Único Superviviente, con esos soldados, ¿vale? Estos tíos no van armados, estos tíos tienen, pues, para acabar, tienen unos cacharros, como unas lonas para taparse por si viene el fuego, que eso está muy bien, ¿cómo te explican eso? Y lo que veremos al final, entonces, la película, si os gustan, pues ya digo, las películas tipo llamaradas, tipo 13 horas, los soldados secretos de Benghazi, la que tendremos dentro de nada, que es 12 valientes con Chris Hemsworth, pues de ese tipo, ¿no? Épicas, dramáticas, basadas en hechos reales, con el típico final en que te muestran imágenes de los personajes, no voy a hacer spoilers, por supuesto, esta película yo os la recomiendo, ya os digo que podéis desconectar un poquito de la misma, como que se estanca mucho en contar historias de cada uno de los personajes, además, no nos cuentan eventos de un año, ¿no? Pasan años, pensamos que cuando empieza el fin, a los pocos meses, vamos a tener ese fuego, no, no, pasan años, entonces, aquí lo que se desarrolla es contar bien lo que ocurre con esa brigada, cómo trabajan, los problemas que tienen, los problemas, bueno, como brigada y a nivel particular cada uno de los personajes, entonces, se esfuerza el director o los guionistas, está basado en un artículo, creo, de esta película, se esfuerzan en rendir culto o merece a cada uno de los soldados, no, soldado no, perdón, es que son casi soldados, a cada uno de los bomberos, pero, a nivel, o sea, como película, como narrativa, a mí como que se me estanca bastante, pero sí que tengo que decir que cuando llega el final, cuando llegamos a ese momento, a esa escena, a esos últimos minutos, dices, ha merecido la pena, ha merecido la pena, y me ha dejado, ¿no?, con un nudo en la garganta ese final. Entonces, yo por eso os recomiendo que no veáis trailers, que no os informen de lo que pasa al final, que no os enteréis, no miréis en internet, no sepáis nada, porque si encima ya sabéis el final, estaréis deseando que llegue ese final, y ya sabréis, pues, bueno, durante el visionado estaréis pensando, y esto y tal y cual, entonces, mejor ir totalmente virgen al cine, y disfrutarla, ya os digo, si os gustan las películas de acción, con personajes carismáticos, con un apartado técnico exquisito, Claudia Miranda, ya digo, fantástica la fotografía, las puestas de sol, esos planos, el plano de Jennifer Connelly, cómo enfoca ese precioso caballo, a esa yegua, mejor dicho, de color blanco maravillosa. Entonces, bueno, toda la trama con Jennifer Connelly, porque aquí meten un montón de conflictos, como tienen que dar, ya digo, como el director se esfuerza en presentar a los personajes, pues nos meten muchas historias, en conflicto dramático con el personaje de Jennifer Connelly, con el de Josh Broly, en otro conflicto con el personaje de Miles Teller, con una chica, el conflicto de Taylor Kitts con el de Miles Teller, luego diferentes personajes por ahí, el de Jeff Bridges, aparece Andy McDowell, o sea, tenemos muchos personajes, tenemos muchas subtramas, tenemos luego lo que tiene que ver en su conjunto, como brigada, que se quiere transformar en una brigada de élite, luego los conflictos que tienen con otras brigadas, a la hora de conseguir esa certificación, o con uno que está ahí controlando la certificación, luego los diferentes fuegos, la lucha contra los fuegos, luego tenemos planos muy bonitos, muy bonitos, hay uno de un oso, no os digo nada, pero son momentos así un poco especiales, como en la vida de Pi, que también contaba con Claudio Miranda, entonces ahí el director de fotografía se luce, se luce el director, y se lucen los personajes a nivel interno con esto que vive el personaje interpretado por Josh Brolin, entonces es una película muy recomendable, ya digo, muy recomendable, pero tiene ese ligero problema, si se hubiese perfilado mejor, si se hubiese recortado algo la trama, si a lo mejor, no sé, el tercer acto, o el final, no es el tercer acto, porque realmente son los últimos 5 minutos, 5 o 10 minutos, no es que tengamos un tercer acto con el fuego, no, sinceramente puede ser el último, los últimos, el 15% final, más o menos, o el 20% final del film, de su conjunto, de 100%, un 20% está dedicado al incendio en Jarnet Hill, entonces, si le hubiesen dedicado más metraje a eso, más tiempo, menos historias, menos subtramas, hay tramas, hay cosas que podemos eliminar, hay escenas que podrían ser perfectamente bonus, escenas eliminadas para el Blu-ray, vale, una cosa con una serpiente, alguna cosilla por ahí, escenas repetitivas del personaje de Miles Teller, llegando a una casa, dejando algo, entonces, esas cosas se pueden eliminar, y tienes una película que va más directa, y no saca al espectador, porque lo peor que puede hacer un film, es sacar al espectador, de la trama, de la emoción, de la vivencia, con estos personajes, pero sí que tengo que decir, que cuando tú ves el final, cuando acaba el film, que tú tienes, pues ya digo, estás ahí, sobrecogido, se te van a caer un poquito, las lágrimas de la emoción, entonces tú ahí, dices, ha merecido la pena, ha merecido la pena, y además, lo que he visto, las escenas nocturnas, como en Sicarios, ¿se acordáis? Ahí no teníamos, me parece que no estaba Claudio Miranda, ¿no? Teníamos a otro director de fotografía, pero te das cuenta de que ha merecido la pena, y que el director, Josef Kosinski, pues, se lo ha currado, y ha tratado de rendir homenaje, un tributo a estos personajes, además, hay un momento muy bonito, con un árbol, una escena, con, tratando de sofocar un fuego, y me ha gustado, ¿no? Aquí se trabaja mucho, los símbolos, es una película, bueno, de estas muy, una americanada, pero, ya digo, somos muchos los que apreciamos estos films, nos gustan las películas, yo que sé, tampoco nos lo tomamos como una americanada, simplemente queremos pasarlo bien, con unas palomitas, con una Coca-Cola, y por eso digo que esta película juega un poco, a ser algo más, que una película de acción, una película de entretenimiento, como puede ser El único superviviente, 13 horas, o yo creo que, como será 12 valientes, va un poquito más allá, trata de ser algo más grande, de lo que debiera ser, y por ahí pierde, o por ahí al espectador, le saca un poquito de la trama, te empiezas a moverme en el asiento, y dices, bueno, venga, vamos ya, vamos ya, Jarnet Hill, vamos a ver lo que ocurre, pero cuando llegamos al final, realmente merece la pena, merece la pena, vale, yo durante el visionado estaba pensando, bueno, y la gente que ha dicho que esto es maravilloso, que esto es la hostia, o que esto es muy emocionante, muy dramático, decía, bueno, yo estoy aquí, es que he mirado el reloj, por lo menos lo he mirado 4 o 5 veces, el reloj, y digo, hostias, llevamos una hora, llevamos hora y media, y digo, coño, vamos ya, vamos ya, pero más o menos, en el último momento, cuando la película ya, cuando tú ya piensas, esto, buf, la ha cagado, el director, o los guionistas, o no sé, o el, quien ha montado la película, podría haberla recortado, o no, cuando llegamos al final, realmente, nos damos cuenta, de que ha merecido la pena, hombre, no es la típica película, no estoy diciendo, que yo no sepa valorar, la construcción del personaje, yo sé, cuando hay que, cómo se construye un personaje, o los personajes, y sé, cómo hay que medir los tiempos, tampoco estaba pidiendo, una película directa a la acción, directa, pum, no, 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 hay que dar su tiempo, pero, cuando te das cuenta, de que están estirando el chicle, eso canta mucho, cuando dices, bueno, yo creo que estáis estirando, un poquito el chicle, pero, en su conjunto, luego, cuando veis la película, tampoco está tan mal, podría haber estado mejor, también me recuerdo, un poco, a esta, con Mark Wahlberg, la de, la María Negra, ¿os acordáis? tiene un conflicto, en esa película, iban más al grano, en aquella película, teníamos, pues el tema con la mujer, ¿no? como se despide de ella, y se va directo a la plataforma, el protagonista, Mark Wahlberg, pero aquí, yo me pensaba lo mismo, que el personaje de Joe Brolin, si ver directo a la acción, ¿no? y vamos a tener ya el incendio, desde el principio, o desde la mitad de la película, pero no, que van, vienen, pasan meses, pasan años, los personajes evolucionan, tenemos a Miles Teller, con un pelo teñido, de color rubio, muy extraño, ¿no? le he visto muy cambiado, con ese pelo, luego tenemos, yo creo que son bomberos reales, realmente yo creo que aquí, han fichado a bomberos reales, a lo mejor a uno de estos, que aparece, era un miembro de esa brigada, porque hay un tipo cachas, que tenemos al final, con unos antebrazos, ¿vale? cuando yo le he visto, al lado de Joe Brolin, porque Joe Brolin, tiene unos antebrazos, de la hostia, pero es que el otro, una barba, es tipo estos forzudos, estos que aparecen en 13 horas, los soldados secretos de Vengas, y que a Michael Bay, le gusta mucho esto, ¿no? el ser dios reales, de la guerra, entonces, cuando he visto a ese tío, con esos antebrazos, he dicho, hostias, este ya es uno de los protagonistas, del fin, ¿no? y luego aparece, bueno, con un cochecito, que parece como los de Golf, y manejándolo ahí, con una mano, y digo, este tío, con la hostia, esos pedazos de brazos, esos antebrazos, un tipo cachas, entonces, eso le da un toque de realidad, un toque, que te mete más en la situación, ya digo, los planos ahí, en la montaña, con el protagonista, como miden, los vientos, ¿no? la dirección de los vientos, la potencia, como van controlando un poco, como juegan, como una partida de ajedrez, a ver, el fuego va para allá, vamos a ir por aquí, vamos a poner esto aquí, venga, vamos a desplazarnos, a ese campamento, todo eso es genial, o sea, directamente, nos llevan a, a la labor, de esos bomberos, y yo creo que es un triunfo, de Joseph Koczynski, y yo creo que los familiares, de estos bomberos, estarán contentos, porque realmente, son bomberos, ¿no? ¿Qué vamos a tener aquí? Quien vaya a ver esta película, sin ver el trailer, dice, bueno, van a meter a los bomberos en el fuego, y van a, van a estar ahí, ¿qué hacemos? Vamos a salir corriendo, venga, vamos, vamos a apagarlo, te salvo, tú mueres, yo no muero, no, no, olvidaros, olvidaros, aquí lo del fuego, es un 15%, o algo así, pero aquí lo que se potencia, es contarnos, cómo trabajan, y cómo se trabaja también, entre bambalinas, cómo hablan con el alcalde, cómo hablan con el jefe, con el personaje, o con este, que es como un superior, el personaje Jeff Bridges, y hay momentos muy bonitos, con el Josh Brolin, hablando con Jeff Bridges, entonces, se esfuerza mucho el director, o los guionistas, en construir a los personajes, en construir sus dramas, sus dramas internos, sus dramas también, porque Josh Brolin tiene sus problemas, del pasado, o su personaje, este Eric, y luego también tiene, tiene sus historias con la mujer, y la mujer también tiene sus historias, la mujer también, es protagonista, no es la típica secundaria, Jennifer Connelly, que la veo aquí muy delgada, está muy delgada, pero sigue estando igual de guapa, que en Erase una vez en América, aquella película maravillosa, maravillosa, allí la conocí yo, joder, qué guapa, bueno, la conocí gracias a dentro del laberinto, pero en Erase una vez en América, estaba preciosa esa niña, con esos ojos, entonces aquí, ella tiene más, tiene más participación, de lo que una mujer, de un personaje, de una película épica, de acción, con soldados o bomberos, como en este caso, pudiera tener, ella tiene su gran, no voy a decir como protagonista, pero forma parte de esa brigada, o casi que forma parte de la misma, y al final, esos últimos momentos, ese plano de Claudio Miranda, ese encuadre maravilloso, hecho con, pues, una película que está bien, pero lo malo, ya digo, coño, que vas al cine, vas a tu sala de cine, y no la echan, dices, coño, ¿dónde me voy? Tienes que estar mirando, a ver, en Madrid, ¿dónde voy a ver esta película? Parque Sur, no la proyectaban, en el otro lado, en Isla Azul, tampoco la proyectaban, te tienes que ir a Násica, te tienes que ir a Kinépolis, hombre, Kinépolis estaba bien, pero, pero bueno, es eso, esta película, sinceramente, a la gente, le va a gustar mucho, yo hasta la quiero un Blu-ray, por favor, que no me hagan como con, la película esta, la de Jimmy Fox, que la han lanzado, posteriormente, en DVD, si alguien me está haciendo caso, tenéis que lanzarla, en Blu-ray, por favor, porque si estoy viendo, que en cine, la están proyectando, en cuatro sitios, en cuatro salas, me vuelo que en Blu-ray, no va a salir, y la van a lanzar, directa al DVD, no, por favor, la queremos en Blu-ray, porque esta película, cuando la gente la vea, va a ser de las que va a tener, un buen boca a boca, como el único superviviente, o 13 horas, los soldados secretos de Benghazi, entonces, vosotros, que sois, yo sé que hay muchos, que son como yo, que os gustan mucho, estas películas agarridas, con tíos ahí, yo quiero una película, para pasar el rato, para ver tíos agarridos, para tener momentos heroicos, épicos, dramáticos, esta película, es para vosotros, esta película, veis el póster, además en el póster, pone algo de IMAX, esta película en IMAX, puede ser muy disfrutable, con esos planos de Claudio Miranda, entonces, ya digo, muy contento, con Oli de Brave, un poquito, héroes en el infierno, un poquito lánguida, un poquito, se estira mucho, el chicle, se estira mucho, las subtramas, pero, al final del viaje, merece la pena, haber pasado por todo eso, y yo creo que, solo por el final, y por esa secuencia, muy bonita, ya merece la pena, pagar la entrada, para verla en cine, sobre todo, en cine, en Blu-ray, con un buen proyector, también se puede disfrutar muchísimo, pero yo siempre recomiendo, ir al cine, a ver este tipo de películas, entonces, ya la siguiente será, de este tipo, 12 valientes, que nos llegará, dentro de no mucho, yo creo que estas películas, son las que se solapan, o nos llega, por ejemplo, Volcano, un pueblo llamado Dante's Peak, Twister, y bueno, pues ahora están, yo creo que están picados, 12 valientes, o 13 horas, los secretos de Benghazi, y ahora tenemos esta, de los bomberos, pues está bien, ¿no? películas con bomberos, ¿cuántas hemos tenido? ¿vale? me acuerdo también, esa de Frequency, el padre era bombero, me parece, o era policía, yo no me acuerdo, pero estaba muy bien Frequency, esas películas ahí, yo sé, con fuego y demás, es complicado, ¿no? dirigir a los actores con fuego, y aquí lo consiguen, hay explosiones, incluso desde planos aéreos, vemos cómo trabajan, están ahí dados la vuelta, o sea, lo que dice el, lo que dice el personaje, George Broly, luego lo cumplen los, los personajes, o los actores, que interpretan a los mismos, entonces ya digo, una película muy recomendable, a la que yo le voy a poner, un 7, si se hubiese pulido más, si se hubiese perfilado más, el montaje, si hubiesen eliminado, dos o tres escenas, lo hubiesen dejado en, en una hora 50, o algo así, o en dos horas peladas, le hubiese quedado, a Joseph Kosinski, un producto bastante mejor, más pulido, pero estoy contento, de que este vaya a dirigir, Maverick Top Gun 2, con Tom Cruise, porque le va a dar, ese toque épico, y además, yo pensaba que este, Joseph Trappanese, era de la escuela, de Hans Zimmer, porque la banda sonora, tiene esa epicidad, tiene esa utilización, de instrumentos, sonidos, o sintetizadores, o este toque moderno, que se lleva hoy en día, de la escuela de Hans Zimmer, entonces si os gusta mucho, ese tipo de banda sonora, esta película además, cuenta con una banda sonora, la infografía no canta, o sea, una película técnicamente, exquisita, pero eso sí, tiene un problema, en su montaje, que la podría haber, si se hubiese corregido, la podría haber subido, yo unos cuantos puntos, la hubiese puesto, un 8 y medio, una cosa así, llegando a las 5 estrellas, pero bueno, un 7, para Oli de Brave, héroes en el infierno, así que nada, si os gustó el vídeo, pulgaros para arriba, y nos vemos en el siguiente, gracias. Gracias por ver el video.